Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gana el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron, ¿por qué ya me cuerdas? ¿por qué la he escrito? Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer Venerte complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy y otra tan solo lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme Decirme tarde verdades que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí Y también pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido, esto ha fundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas y he querido ser feliz Allí he dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti Y he preguntado a todos para poder definirme a mí Como decirle un río que se para y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos Sí Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo puede Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben Y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren Pero no feliz Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Solo quiero que no intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos Que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que toma bien Pero es que ni viéndolo bien Es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes Que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Recuerdo aquel verano que pasé Contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas No olvidaré No olvidaré que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas No te vayas No te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas No te vayas Tú siempre decías que nunca te iría si no te iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado, dejarte de menos a veces te quedé Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que es el otro intento Por tenerte lo que antes de verte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si voy a quedarme que sea contigo, si voy a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que me castigo Ya gana el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque ya no hay fuerza porque él ha escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que es el otro intento Por tenerte lo que antes de verte estaría feliz No hay derecho porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos prefiero salvarme y hacerme a mí Ahora comprendo que no puedes darme que yo que no tienes ni vive en ti Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que es el otro intento Por tenerte lo que antes de verte estaría feliz Yo reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no quería bien No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer Ya perdí la cuenta, te sigo esperando Con la puerta abierta, tú no estás entrando Y sigo despierta, solo imaginando No nos dimos cuenta, nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames pana Si me clavan tajas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Ven a darme más, vente a darme más Tengo ganas y eso vale más Que cualquier riqueza que te puedan dar Porque si no hay alas no vale de nada Que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy esté muy lejos Te dejaste en el espejo Queríamos ir a esta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero, te espero No sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Se va a sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua, yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta, pero con eso no alcanza La vez de vuelve ya no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Uy, me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí Lo mejor de ti Eh, 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 eh Aunque ya no estés aquí Eh, 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 eh Este es el remix If I make a big one Dímelo ver De me cual mundo, baby This is the motherfucking remix No puedes luchar en una guerra tú solo El corazón como armadura se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero basta un solo paso Como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve las veces que has llorado Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con un ala quebrada Y podremos volar Solo quedando uno junto al otro Caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes Como tú y yo Tómame la mano Para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes Solo tú y yo Dos gotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen Más profundas de lo que parecen Son como espinas que nacen Entre las flores que crecen He vertido en un aceno de lágrimas Hasta hallarme en mí mismo Tú me viste en la luz y contigo salí del abismo Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora No tengo mucho que darte pero juro que Caminaré al lado tú y yo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo Basta un momento entiendo que las cicatrices tuyas son las mías Basta un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Caminaré al lado tú y yo Parando el viento dentro de los huracanes Superhéroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imanes Porque juntos somos invencibles Y donde estés ahí voy yo Superhéroes, solo tú y yo Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad Tú que no tienes precio y yo que nunca te valoro Tú quieres juntarte pero yo estoy mejor solo Nunca te ata nada y eres libre Y es tan increíble que yo en cambio en la vida me agarra todo Si algún día nos vemos por favor no digas nada Voy a hacerme el ciego y tú sola te la callada Si ahora estás feliz me alegro vida Soy un bala perdida No estoy ni tampoco estaba Como me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llegué a ti No pude salir y quizás será Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Ya eres culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Si nos volviéramos a ver ya no vería el error Miraría como lo hice la primera vez Siempre me preguntabas dime por qué yo Hay preguntas que es mejor no saber el por qué Dijiste vida mía dame una razón Pa' confiar si yo nunca ya confié Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero Si te quiero sin sentido y nunca lo tendré Como me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces Yo soy mucho menos de lo que te mereces Quise encaminar mi vida y llegué a ti No pude salir y quizás será Porque te pedí perdón ya demasiadas veces Y por más que sembremos juntos nada crece Solamente el miedo tuyo por sufrir Que ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Porque no sé muy bien qué paso va después De dejar de correr al final del camino En el punto exacto de nunca entender Si debo de leer los puntos suspensivos Y no entiendo cómo voy a hacer Para no dar por hecho todo lo que he dicho Yo te llamé a mi Y fuiste lo peor de lo que había vivido Y ya no puedo romperme más Te he dado todo lo que tenía Y ahora es culpa mía Ya no darte igual No lo notaste que me apagaba Que no funcionaba y no te amaba ya Era vivir contigo mentiras Era mentirte y seguir tu vida O era quererme y dejarte en paz Y ya no te amaba ya No te amaba ya No te amaba ya Lo no te amaba ya Gracias por ver el video.